El frío de los sapos, el frío por la noche Y los leños quemando Qué loca estás mi amor Qué linda transparencia Qué gracia pa' contar y compartir Tus experiencias de gesto tan bonito Rolando el cigarrito Vendiendo por la playa Un par de camarero Un par de camarero Un par de camarero Un par de camarero